hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 561 del 22 de enero de 2024 ahora te estarás preguntando por qué lorenzo me está diciendo la fecha bueno es muy sencillo alguien varias personas en el grupo de atareado con linux como sugerencia me comentaron la posibilidad de pues que dijera la fecha en los podcast yo lo cierto es que inicialmente pues no lo tenía claro y no lo tenía claro porque siempre he procurado que los episodios del podcast sean lo más atemporales posibles para que cualquier persona que escuche el podcast con independencia del momento en el que lo escuche pues le sea de provecho sin embargo es cierto que esto no funciona así sobre todo en el mundo de la informática pues el problema que hay es la obsolescencia que un producto que sale hoy como novedoso pues al cabo de un tiempo pues o bien por que deja de utilizarse o bien porque se ve sobrepasado por otras tecnologías en fin por la razón que sea pues se deja de utilizar y evidentemente es muy interesante pues tener la fecha o que te digan la fecha en la que el episodio del podcast ha sido grabado y no solamente es esto sino además y pensándolo fríamente yo siempre me quejo además me quejo amargamente cuando entro en un blog entro en una página web y me encuentro un artículo interesantísimo donde por la razón que sea el autor no ha puesto la fecha qué es lo que sucede pues lo que sucede es un poco lo que te acabo de contar la obsolescencia lo que es muy probable es que a lo mejor te estés leyendo un documento de un software súper interesante pero de una versión anterior que tú intentes utilizar lo que cuenta en ese episodio del o en ese artículo y no funcione y no funcione porque estás intentando aplicar una versión anterior a una versión más moderna y es verdaderamente frustrante es algo de lo que me quejo y claro ahora después pensándolo digo vaya es que yo estoy haciendo exactamente lo mismo en mis episodios del podcast no estoy diciendo la fecha así que bueno a partir de ahora intentaré procuraré siempre poner la fecha después del número del episodio para que te hagas una idea exactamente de en qué momento temporal nos encontramos dicho esto vamos al turrón directamente porque me he enrollado muchísimo con esto de la fecha y te voy a hablar de de nuevo sobre typest type st types types vale sobre types del que te hablé en el episodio 557 del podcast en el que o que o que viene a titularlo como terminará types con markdown bueno pues después de escribir ese artículo estuve haciendo o estuve trabajando sobre types y estuve trabajando sobre types type st durante bastantes días viendo las posibilidades que tiene y no solamente esto sino comparándolo también con látex pero comparándolo con todas las de la ley me refiero a que estuve como te comentaré un poquito más adelante componiendo un libro un libro que lo compuse primero en látex y luego lo compuse en type st y la verdad es que llegados a este punto pues te puedo decir sin dudarlo sin dudarlo que types o type st es el killer de látex sin lugar a dudas o sea type st si poco a poco lo va adoptando la comunidad como si no estoy convencido que va a pasar por encima de látex por todas las posibilidades que ofrece que realmente es brutal es que el título del podcast no he podido hacerlo de otra manera type st es brutal es una herramienta de edición realmente espectacular no es que vaya a acabar con markdown que también podría acabar perfectamente con markdown pero es que la facilidad que te da para formatear un documento es tan salvaje que a mí me da vergüenza ya no utilizar type st para todo de verdad te lo digo así estoy realmente maravillado y no solamente estoy maravillado por las posibilidades que ofrece type st sino porque además se trata primero que es open source y no solamente que sea open source sino que lo puedes utilizar prácticamente en el navegador que quiera en el navegador en el editor que tú quieras porque al final lo que se trata es de un lenguaje con su sintaxis un lenguaje de marcado ligero con una parte de scripting que puedes hacer y luego tienes un compilador el compilador está hecho en rust pero es que es igual o sea quiero decir al final lo que está aplicando type st es un formato una sintaxis que tú puedes implementar o bien con rust o lo podrías complicar con cualquier otro lenguaje de programación es que da lo mismo se trata de hacer la librería y luego la compilación yo para que te hagas una idea lo he estado utilizando tanto en neo beam como en visual studio para ver las posibilidades que tiene ambos para ver si una persona con unos conocimientos de programación son más o menos básicos o mejor dicho una persona como la que como tú el que estás escuchando o la persona que estás escuchando este podcast con esa inquietud que tiene siempre y por eso estás escuchando este podcast con esa necesidad de aprender que tiene siempre pero que a lo mejor pues bueno no tienes unos profundos conocimientos de informática sino simplemente tienes esa curiosidad a nivel de usuario pues no sabes programar incluso te diría puedes utilizar esto puedes utilizar esto bueno pues te digo que tanto con visual studio code como con neo beam es súper sencillo de implementar súper sencillo de implementar y crearte un un libro lo que estás oyendo crearte un libro con un formato espectacular es muy sencillo lo cierto es que he minusvalorado increíblemente types y lo he minusvalorado tanto que me da hasta coraje no haberlo apreciado antes porque realmente es increíble ahora te voy a contar mi experiencia con types y mi experiencia con types va a basarse en dos en lo que te acabo de contar quiero decir va a basarse en que he montado un libro realmente monté tres libros en látex mejor dicho los monté en markdown y markdown utilizando una plantilla de látex lo que hago es exportarlo a pdf bueno pues lo he hecho exactamente la misma operación pero en lugar de utilizar una plantilla de látex lo he hecho todo en type st y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido primero profundizar en el conocimiento de type st y luego por otro lado es ver la facilidad que ofrece types frente a las dificultades que ofrece látex para crear el libro en látex bueno pues he tenido que dar varios pasos y la verdad es que la cuestión es que al final el documento que se genera con látex tiene una pinta espectacular es realmente muy bonito es que no sé exactamente cómo describir un documento técnico que queda bien de hecho puedes entrar en el grupo de atareado con linux te dejo un enlace en las notas del podcast y puedes echar una mirada exactamente a cómo ha quedado en compartir diferentes imágenes de el libro de algunos trozos del libro para que se viera exactamente los formatos que tenía etcétera etcétera ha sido realmente una experiencia muy interesante estos libros ya los compartí en su momento pues con determinados personas no era son tres libros en concreto un libro que es la terminal la terminal de linux el segundo libro es scripts en base y el tercer libro es docker estos tres libros en su momento los hice en formato pdf también estaban en formato pdf pero bueno me voy a centrar en el pdf por lo que te contaré más adelante y los compartí de hecho ahora lo que voy a hacer y bueno lo que voy a hacer te lo voy a decir al final total que empecé con volver a crear los libros en látex digo voy a ver lo que me cuesta ahora empezando de cero volver a generar los libros en látex y te preguntarás bueno pero porque los vas a volver a generar pues lo que quería saber era exactamente lo que me iba a costar y te digo esto porque cuando hice estos libros lo que pasa que estaba utilizando ubuntu y en ubuntu tenía pues todo el software necesario para instalarlo o sea para instalarlo para crear la el libro y ahora al cambiar de distribución y cambiar a arch pues lo cierto es que no tenía todo lo necesario así que bueno pues lo primero el primer paso ha sido instalar todo lo necesario instalar todo lo necesario ha sido instalar látex látex en la versión necesaria para poder realizar la compilación de la plantilla antes de esto decirte que todo el documento como he contado un poquito antes está montado con markdown cada capítulo es un archivo de markdown y luego utilizo una plantilla de látex que es la que me permite convertirlo junto con pandoc a pdf tengo que decir que para hacer esto para hacerlo de una manera más o menos sencilla lo que hice fue un script no es un script complejo simplemente es un script que lo que me permite bueno es indicar cuál el orden de los capítulos indicar la dedicatoria la portada en fin todas estas partes que son necesarias para montar el documento instalar látex vaya son como 2 gigas de archivos 2 gigas de paquetes y estos 2 gigas de paquetes tienen una peculiaridad es que cantidad de paquetes pues va a llevar a que tarde o temprano alguno de ellos se tenga que actualizar y por supuesto no va a ser tarde o temprano va a ser prácticamente continuamente es decir tienes una gran cantidad de paquetes que tienes que mantener que tienes que tener funcionando para poder conseguir esto que bueno para poder conseguir un libro luego además tienes que utilizar para generar el libro una librería externa bueno una aplicación externa que es pandoc que es la que te va a permitir convertir los documentos de markdown junto con látex a pdf y como te decía además he tenido que utilizar pues un script un script para componer todos los libros quiero decir que el script es otro archivo adicional a todos los capítulos del libro yo te diría que me llevó como una hora volver a componerlo todo para poder conseguir sacar el libro de nuevo partiendo de markdown y látex y fue bastante caótico porque claro a pesar de que lo tenía documentado pues encontrar los paquetes exactos en arch que no tienen el mismo nombre exactamente que ubuntu volver a crear los scripts que no los tenía etcétera etcétera pues como te digo me llevó como una hora y además no fue todo lo satisfactorio que a mí me hubiera gustado y una vez terminado todo este proceso lo compartí para que se viera en el grupo de tarea con linux como era el resultado y dije pues ahora lo voy a hacer en types y eso es lo que me puse primero convertir los documentos de markdown a types que esto lo hice con pandoc aunque te tengo que decir que no es la mejor manera posible y te digo esto que no es la mejor manera posible porque en lugar de poner negrita por ejemplo lo utiliza env o sea utiliza determinadas funciones que yo creo que están de más esto es una opinión personal evidentemente pero yo no lo convertiría de esta manera de hecho en muchos de los capítulos que he convertido lo que he hecho ha sido reemplazar lo que había hecho la conversión reemplazarla digamos a mano aquí todavía me queda trabajo de edición pero esto te lo contaré un poquito más adelante bueno una vez instalado types en mi equipo que al final es simplemente una librería que es súper sencilla de instalar al final es una librería de rast bueno una aplicación mejor dicho de rast es muy sencilla y solamente es una aquí ya encuentro la primera diferencia y diferencia importante respecto a latex en latex tienes que instalar multitud de paquetes aquí uno solo bueno también te estoy engañando realmente no es uno solo porque si utilizas algunos de los complementos como por ejemplo no sé decirte ahora alguno de lo que haya utilizado estuve utilizando uno bueno en fin que en ocasiones puedes instalar algún paquete que te haga falta y entonces sí que necesitarás algo pero si no si te ciñes exactamente a lo que es el funcionamiento normal de types con lo que viene de caja tienes más que suficiente vale una vez hecho esto convertí los documentos como te decía de marda una pandoc una vez convertido los documentos a pandoc fue hacer la plantilla porque evidentemente cuando haces la conversión pues te queda un documento normal pero yo quería un resultado exactamente igual que me daba la plantilla de latex porque a mí me resultaba pues muy atractivo que es lo que hice bueno pues lo que hice es armándome un poquito de paciencia crear la plantilla esto me llevó como aproximadamente un par de horas un par de horas me llevó en crear la plantilla que he utilizado para el libro digo que me llevo un par de horas y a lo mejor te parece mucho porque evidentemente pues el conocimiento que tenía en ese momento de types pues era bastante reducido ahora pues las cosas cambiaría ahora probablemente pues a lo mejor en una hora o incluso en media hora podría tenerlo listo no solamente es esto no solamente hice una plantilla para el libro sino que además estoy preparando una plantilla para hacer chuletas para hacer lo que son hojas donde se encuentran todos los comandos que puedes ejecutar con esto ya te puedes hacer una idea del potencial que tiene esta herramienta vale como te decía pues más o menos me llevó eso yo te diría que un par de horas preparar la plantilla entre que aprendes el lenguaje tal y cual y una vez aprendido y preparada la plantilla que no tiene más de 135 líneas fíjate que si tiene pocas líneas y todavía se puede optimizar más lo cierto convertirlo es inmediato es más dependiendo del editor que tengas ya bien si utilizas neobin o si tú utilizas visual studio code es muy probable que directamente ya la compilación se haga sola yo por si acaso he utilizado just para hacer las compilaciones pero bueno porque soy un gandulazo de hecho en las notas del podcast verás que he dejado un enlace a cómo ejecutar o cómo compilar directamente a pdf y es brutal o sea la compilación es prácticamente inmediata así que después de esto después de esta experiencia que realmente ha sido bueno machacante contra látex quiero decir que yo ya lo tengo claro yo ya he decidido o sea no es que haya decidido es que de hecho una vez vi las posibilidades que tiene una vez vi lo brutal que es types lo que hice fue desinstalar látex así directamente sin pasar por casilla de salida sin cobrar la 20.000 dije fuera se acabó látex se acabó látex porque con esto tengo exactamente lo que estaba buscando el resultado es espectacular el resultado es brutal así que ahí está de hecho el planteamiento que tengo actualmente es el de migrar convertir todos los libros que tengo a types y publicarlos publicarlos evidentemente en el grupo de tarea con linux iré publicando uno a uno poco a poco voy a publicar no solamente los tres que tengo no solamente el de scripts en base el de la terminal y el de docker sino que además los voy a complementar con los nuevos capítulos que he ido sacando con el paso del tiempo y además voy a publicar el resto de tutoriales que actualmente se encuentran en atareado.es más los tutoriales que estoy preparando así que la cosa se pinta muy interesante de verdad que si estoy tan emocionado con esto es porque realmente es espectacular de verdad que si te dedicas a escribir o si te dedicas a publicar libros etcétera etcétera mi recomendación es que le pegas un vistazo porque te cambia por completo el concepto de hecho cuando lo cuando leí lo que hablaban los desarrolladores de las posibilidades de types dije que exagerados que son que barbaridad que locura decir que esto es más sencillo que google docs o que utilizar herramientas más sencillas como microsoft word y ahora te puedo asegurar que es así realmente esto es brutal para mí esto es una auténtica revolución y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes una valoración en apple podcast en spotify en ebox me vendría fantástico también decirte que en spotify estoy dejando encuestas preguntas hoy preguntaré si te interesaría un tutorial sobre type st si te interesa pues ya sabes lo que tienes que hacer en spotify pues decir que sí y si no te interesa pues decir que no evidentemente y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y manerasos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales o entrar en telegram en telegram buscando sospechosos habituales y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y types mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego